Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite sin Xbox Live Gold Pues bueno, ha comenzado el multijugador gratuito en Xbox Pues chicos, quiero comentarles que este multijugador gratuito no va a ser para siempre Por ahí muchos rumores, muchas noticias se han dado a conocer De que el multijugador en Xbox, tanto en Xbox como en Playstation Iban a desaparecer en Octubre debido a la llegada del lanzamiento de las nuevas generaciones Xbox Series X y Playstation 5 Quiero comunicarles que estas noticias no son oficiales No crean nada por el momento de esas noticias Hasta el momento no es oficial Hasta que un foro oficial de Xbox o Microsoft De este comunicado, podemos sumarlo con oficial Ya sea la página oficial de Xbox Ya sea la página oficial de Microsoft O ya sea la página oficial de Xbox de algún país En cuanto hagan esto oficial Y si es que llega a ser oficial Yo se lo estaré dejando en un video Le estaré dejando noticia tras noticia Y ahorita voy a empezar a estar muy muy activo con este tipo de videos Más que nada para desmentirlos Más que nada para hablarles con la verdad Gracias por ver el video